Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo, aprovechando el desguace de mi antigua lavadora que desmonté, ahora mismo le saqué todos los cableados, componentes y demás, pues nada, voy a mostraros un pequeño vídeo sobre el tema del timer, del temporizador de la misma. Ya os he mostrado en otros vídeos anteriores otros componentes de dicha lavadora, pero bueno, en esta ocasión vamos a dedicarlo al temporizador. Voy a acercar un poquito más la cámara y a ver si podemos aprender alguna cosa. Yo del temporizador tampoco, no soy la persona más indicada para explicaros todo lo que se puede explicar del mismo, pero bueno, vamos a ver si con un poquito de buena voluntad y un poco de ingenio, pues puedo explicaros algunas cositas. Sobre el temporizador, hay que decir que suelen ser modelos relativamente similares o parecidos en lavadoras y lavavajillas. Generalmente en las lavadoras el timer es de un tamaño mucho mayor, mucho más grueso, tiene muchísimos más cables que no en un lavavajillas, y es el elemento utilizado por las lavadoras más básicas, o las lavadoras antiguas, hasta hace unos 10 años aproximadamente. Era el elemento de temporización, el programador que decíamos que llevaban las lavadoras, pero bueno, desde la época del año 2000 han empezado a evolucionar el tema de las placas electrónicas y los temporizadores, los timer, han pasado un poco a desuso. Ya no es el elemento más extendido en lavadoras. El lavavajillas todavía se sigue utilizando un poco, pero bueno, también tiende a desaparecer poco a poco. En caso de tener que cambiar el temporizador, es una avería bastante complicada, como veis, por el inmenso número de cableados que lleva la misma, o que lleva dicho temporizador, y para cambiarlo pues el consejo sería dibujar donde va cada cableado, hacer un esquema del temporizador, marcarlo con un rotulador indeneble donde iría cada uno, como por ejemplo, así sucesivamente. No solo recomendaría un método de estos, tanto de marcar, dibujar, fotografiar, etc., sino la combinación de dos de ellos o más, ya que con este elemento es para tener muy en consideración dónde va cada contacto y cada cableado, ya que la verdad es que confundirte conectando los cableados y conectar uno donde no corresponde es extremadamente fácil. Yo es de las averías que, para las lavadoras antiguas, considero una de las más problemáticas, el tema del temporizador. Este tipo de temporizadores pueden averiarse por diferentes causas, generalmente por sobrecalentamiento, y se basan en un motor que va colocado generalmente en la parte posterior, un motorcito de corriente alterna que alimentamos con sus dos cables. El mismo está girando prácticamente constantemente o realiza una serie de paradas, a la espera, por ejemplo, de temperatura o de nivel de llenado. Pues nada, dicho motor va girando, mueve unos engranajes, y estos engranajes a su vez mueven unos diferentes contactos o levas y va cerrando los diferentes contactos eléctricos para las diferentes funciones del temporizador. Hay gente que los ha desmontado y ha intentado reparar los mismos. Desmontarlo y repararlo es prácticamente una tarea casi imposible. No digo imposible porque hay gente que lo ha hecho, pero los servicios técnicos no lo hacen, los técnicos normalmente no lo hacen. Y a no ser que lo quieras hacer como título personal, es un elemento que no tiene reparación. Había que romper los ramaches, desmontarlo con cuidado, que no se te perdieran los ejes, engranajes y toda la parte interior que lleva en el mismo, y volverlo a montar, de verdad que es una tarea de chinos. Entonces, si lo desmontas te puedo decir que casi con seguridad no lo vas a volver a recomponer. De este elemento lo que decía era que los problemas que suele tener es rotura de los engranajes, el mismo se queda que no realiza todo el ciclo, no gira, o caso de realizar el ciclo se pueden quemar, es el segundo problema, los contactos internos y al quemarse no cierro el circuito, o el problema que puede haber también es que un contacto se queme y se quede puenteado, y no se active permanentemente una electroválvula, la resistencia, cualquier elemento. Y el tercer problema que suelen tener los temporizadores es que se queme o se corte el bobinado del motor. Este vídeo más que nada está dedicado a explicaros un poquito el tema del timer, lo poco que yo sé, porque ya digo que no soy experto en la materia, he tocado nada, este y otro más, no he tocado más cosas, es un tema de profesionales, el tocar este tipo de temporizadores, pero bueno, ya que de la parte esta está muy complicado comprobar algo, vamos a comprobar el motor del timer. Para comprobar el motor, el mismo es un motor de corriente alterna, utilizaremos un polímetro en la escala de ohmios, y si medimos directamente en los dos terminales que tenemos aquí, nos va a dar una medida, y si medimos el motor, nos va a dar otra. Vamos a medir ahora, está en la escala de ohmios, el polímetro, y tenemos una medida, así consigo que la veáis bien, de 169 o 176,4 ohmios. En cambio, si soltamos el conector, ya que en este caso se puede soltar el conector, hay otros que no, que los cables van directamente al motor, y medimos en el bobinado del motor, la medida cambia. El polímetro está en escala automática, nos pasa a medir en kilo ohmios, y nos mide, por si consigo que no se me mueven las puntas, y mira como toca, unos 6,6 kilo ohmios, 6.600 ohmios, aproximadamente. Esto nos indica que, en estos terminales, volveremos a medir, y vemos que, tenemos una resistencia. 171,8 ohmios. Vale. Para comprobar el motor, hemos visto que su bobinado inicialmente está bien, pero bueno, ahora queremos comprobar si el mismo realmente gira. Para comprobar el motor, lo que haremos en este caso, es soltar los dos cableados, y comprobar el mismo, aplicándole voltaje, directamente a sus dos terminales. Aquí ya ha preparado el soldador, no tendría relativa importancia, pero bueno, no cuesta nada marcar el cable, ya como norma, ya que siempre hacemos lo mismo, lo marcamos, y soltaremos el terminal. Soltamos el terminal, soltamos el otro cable, y procederemos a comprobar con voltaje, nuestro timer, para ver si el mismo gira. Para comprobarlo, pues aplicaremos, mediante un cable de test, directamente voltaje, a sus dos terminales. Tengo ya preparado un cablecito por aquí, con dos pinzas de coco de hilo. Conectaremos las pinzas de coco de hilo en el primero. Mucho ojo, que ahora estaremos utilizando corriente alterna, por lo tanto, cuidado, donde ponemos los dedos, y donde tocamos. Enchufo, si puedo. Ya tenemos, nuestro timer alimentado, el mismo va girando, vamos oyendo, voy a mover la cámara, iremos oyendo los diferentes clics, según va realizando las funciones, que realizaría de la lavadora, y aparte de oír el mismo, si miramos por uno de los laterales, por una de las pequeñas ventanitas, veremos que el engranaje, se está moviendo internamente. A su vez, estamos oyendo los diferentes clics, de las diferentes conmutaciones, que va realizando el temporizador. Por lo tanto, con esta prueba, con alimentación directa, habremos descartado, que nuestro temporizador, esté funcionando. Si medís, presencia de voltaje, ahora claro que tenemos voltaje, ya que, ponemos el polímetro, en la escala de voltios, en AC, claro que ahora tenemos voltaje, porque lo estamos alimentando nosotros directamente, pero, si dudáis, si le está llegando, durante el funcionamiento de la lavadora, voltaje al temporizador, lo que haríamos sería, medir en sus laterales, y sabríamos, si le está llegando, voltaje al motor. Si el mismo no gire, le llega a voltaje, es que el motor, está variado. Otro método, si no disponemos, un segundo, que no lo tenía preparado, ya que lo quería hacer en otro vídeo, pero bueno, ya que estamos, lo vamos a hacer en este, y puede quedar completo. Otro método, si no disponemos, de, eh, puntos donde poder medir, donde poder aplicar, las puntas del polímetro, porque el temporizador, lleva los cables directamente al interior, sería, utilizar, lo que os he mostrado, en unos vídeos anteriores, que es, unas regletas, con unas agujas, en un vídeo anterior, podéis ver, eh, cómo realizar este pequeño montaje, utilizaríamos, unas agujas, con unas regletas, y, lo que haríamos, sería, pinchar, el cable, del temporizador, parece que todo se resiste, tenemos, ahora, estamos realizando la prueba, con un cable directo, tenemos que tener en cuenta, que esta prueba, por ejemplo, la realizaríamos, en un motor, que no tuviéramos, acceso al mismo, la aguja, también se resiste, parece hoy, hoy de verdad, que, todo sale mal, pincharíamos, con, las agujas, el cableado, y, podríamos comprobar, si está llegando, voltaje, o no está llegando, a, nuestro timer, ver, ahí lo tengo, si no se escapa, se escapó, se escapó, ahí lo tenemos, he pinchado, con, las agujas, y, podemos comprobar, si está llegando, voltaje, al timer, vemos que llega, voltaje, el mismo está girando, o ya gira, si gira, ya no tenemos que comprobar, si llega voltaje, pero bueno, si no girase, comprobaríamos también, de esta manera, si no tenemos, donde poder pinchar, directamente, en el motor, si está llegando, voltaje al mismo, como veis, son algunas, comprobaciones, básicas, que se pueden realizar, para determinar, si, el temporizador, está variado, internamente, o, solamente, el problema que tiene, es que, el motor del timer, está partido, también, si tocáis, un timer, que lleva un rato, funcionando, el mismo, va a estar caliente, vais a notar, una determinada, de temperatura, si tocáis con la mano, más o menos, 37, 39 grados, calienta un poquito más, que la temperatura corporal, pues nada, son una serie, de pequeñas comprobaciones, ya os digo, que el tema, de los temporizadores, tampoco no lo he tocado, apenas nada, pero bueno, cuatro anotaciones, y cuatro comprobaciones, que podéis realizar, y que os puede ayudar, en el diagnóstico, de la avería, de vuestro electrodoméstico, si habéis determinado, que el problema, está en el temporizador, lo dicho, sus fallos, suelen ser, rotura de los engranajes, y no avanza, rotura, que se quemen, o se cortocircuiten, puede pasar las dos cosas, de los contactos interiores, o, que se queme, y se corte, la bobina, del timer, más o menos, son los tres fallos, habituados, que suelen tener, espero que el vídeo, os haya sido de ayuda, aunque ha salido un poco, atropellado, con algunos fallos, pero bueno, la intención siempre es la buena, un saludo, y espero que sigáis visitando, la web y los vídeos, repara tú mismo.